Música El cabal de Vista Guerrero de los Jacky 2015 Música Música Barrio de Victoria Música Música ¡Gracias! 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 Los campos ejecutan el mando barcial aceptador con la mirada fija al frente Los brazos rectos a manchura del hombro Y las pisodas firmes En forma de ti Con instituye un tribu en la roca de batalla ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!